La luz a la gente que viene fuera de Los Ángeles Cuánto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Eres chiquita y bonita Yo soy como eres, te quiero Pareces amapolita Corita en el recedero Corita en el recedero Corita en el recedero Corita en el recedero Pareces amapolita Cobertas en el mes de enero Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver el amor que tengo